¿Qué es el Perú Libre? El Perú Libre es el grupo más cercano, sería el grupo más cercano al presidente Castillo y la otra que sería la más militante de Perú Libre, pero sin olvidar tampoco que el señor Castillo, el presidente Castillo es militante de Perú Libre, o sea, no es que pasó por ahí y lo llamaron a tomar un café. Muy bien. El diario virtual Sudaca está trayendo informes muy interesantes, muy interesantes, y uno de ellos es el del periodista Juan Carlos Chamorro, que está aquí. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Chema? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Carlos ha publicado un artículo muy interesante sobre posibles tensiones y tendencias dentro de Perú Libre con motivo de las famosas comisiones del Congreso. Resúmenos, por favor, tu idea, por favor, Juan Carlos, si eres tan amable. O sea, mira, mira, Chema, el reportaje que publicó el día sábado, en resumen, es una radiografía, como tú has señalado, que vendrían a ser, en un inicio, dos grupos, ¿no? Ahora vendrían a ser tres, sumando a lo que ha señalado Betsy Chávez, la comerciista, de un grupo que se llamaría a los Nadies. Entonces, por un lado, lo has señalado bien la bancada magisterial, yo en la infografía que estábamos viendo, en la infografía, ahí he colocado los profesores, 16 profesores. Los profesores. Este es el grupo más castillista, digamos. ¿Sería así? ¿Sería correcto? Claro, pero mira, yo ahí he incluido 16 profesores, si ves, allí hay militantes y no militantes. No militantes, sí. De estos 16 profesores, 12 son del FENAT, del FENAT de Perú. De lo que, bueno, los 16, por lo que sé, por lo que he podido indagar, han participado en la huelga del 2017. Correcto. Pero 12 son de ese sindicato que es presidido por el profesor Castillo, que ahorita está con licencia por ser presidente. Por ser presidente. Y que acaba de ser reconocido. Claro. Legalmente. Exacto. Entonces ahí ponemos Alex Paredes, FENAT, Herrera Mamani, Herrera Mamani, Hermosilla, Takuri, Edarteio, Dávila, CEA, el profesor CEA, Ugarte, Vázquez, Paul Gutiérrez, Quiroz Barbosa y, bueno, como te repetía, les pareces. Entonces el grupo más cercano, el profesor Castillo, de estos 16, como ves, ahí hay militantes de Perú Libre. Y otros que no son militantes de Perú Libre. Claro, ahí son la mayor, los, mira, los militantes es Paul Silvio Gutiérrez, este, Flavio Cruz Mamani, eh, Roosevelt Quispe Mamani, bueno, y el profesor Teio, que en realidad es militante sin inscrito, pero es del grupo del FENAT, entonces ahí estamos, ahí son 12 profesores, y si podemos poner, subir la siguiente, entonces ahí están los Nadies, que es la congresista Betsy Chávez, y luego están los militantes e invitados, que ahí estamos, ojo a, Sí, 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 Chávez, sí, Los Nadies, ¿por qué Los Nadies? El nombre de Los Nadies. Bueno, en realidad, si, si, ella me ha dicho que Los Nadies, porque viene a ser Los Nadies, pero es un poema de Galeano, estamos hablando de, de... Ah, 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 ya. Claro, Eduardo Galeano es un poema de Los Nadies, aparte, este, hay un spot, en, de que ha hecho Perulio en la campaña, que, que, que también tomaban la letra del, del, del poema de Galeano, entonces ahí debe haber algo, ¿no? Ah, 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 aparte, mira, hay algo allí que yo creo que tendría que verse, que es, este, el discurso que da la vicepresidenta, este, Gina Boluarte, allí ella también cita a Los Nadies, ¿ah? Ah. Ah, ah, ah. O sea, no sé por qué hay que preguntarle a Betsy Chávez. Hay que preguntarle a Betsy Chávez. Ya, y entonces ahí, si tú sumas los militantes e invitados, ahí ves que todos no son militantes tampoco, ¿no? Claro. Hay, hay, este, grupos que son independientes, no militantes. Pero serían más serronistas, digamos. Claro, el más serronista. Serían más serronistas. Ya, ahora mira, yo creo que se comete el error, si es que, si es que se analiza de que la campaña se ganó por el lado de Perú Libre. Hasta donde, o sea que Serrón es el, el, digamos, el artífice, entonces, bueno, sí, es, es, obviamente. Bueno, el secretario general del partido, digamos. El secretario general del partido, pero mira, pero en la campaña en sí, por lo que yo he podido investigar, ya, es, hay, el, aparte de Juní y un poco del sur, en el resto del país no tenían ni un local. ¿Y quién lo ha hecho? Los profesores. Los profesores, claro. Entonces, porque están, porque están, este, organizados. La base básica de Castillo son los profesores. No es el partido Perú Libre, está claro. Entonces, ahí tú ves de que hay un, ha salido ayer un, este, un informe de IDL, reporteros de Gustavo Rittica, señalado que 13 profesores se separarían de la bancada. Ahora, hasta donde yo he podido indagar es, realmente, este, por lo que representan los profesores, ahorita no lo están evaluando, ¿ah? Hasta donde yo sé. ¿Deberías de invitarlos a los congresistas, a los profesores? Hay que invitarlos al programa, por supuesto que sí, encantado. Acá con Yuyo lo vamos a invitar a todos, a toditos. Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Ya, entonces, pero... Por si acaso, profesor, repetimos la invitación, no muerdo. Entonces, la razón es porque no tengo dientes abajo por la operación, ¿ok? Tranquilo, ya, cierro el paréntesis. Mira, 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 Chema, y entonces, lo que tú tienes que, porque, digamos, por toda la experiencia que tú tienes, más o menos, debes ver por dónde va el camino. El próximo año hay elecciones, ¿no? Entonces, para los profesores es un triunfo. O sea, ya es una experiencia ganada el haber organizado, o sea, de haberse organizado. Ya tienen, por ejemplo, un laboratorio, lo que es una campaña presidencial y congresal. Entonces, que ellos tengan la aspiración de formar un partido político, este, mira, ya han dado un paso, porque el FENATE es, han formado... Lo que pasa es que dentro del FENATE no es un dogma que todos piensen igual y... Hombre, claro, en ninguna institución sucede eso, pero de todas maneras hay algo en común. O sea, corríjame, si yo hablo en términos demasiado grotescos. ¿FENATE está a la izquierda del SUTEP? Claro, ellos... ¿Podríamos decirlo así? Ellos consideran, por supuesto, ellos consideran de que el SUTEP lo llaman así, un cascarón en la educación. Y, bueno, yo creo que es un poco duro, ¿no?, el poder utilizar estos adjetivos que son un poco peyorativos y todo esto, pero sí lo ven como... Te digo que ahí hay un cambio, te digo, bueno, hace unos años, en el espectro sindical peruano, de toda la clase trabajadora, la izquierda era claramente el SUTEP. Claro. Clarísimamente, ya no. O sea, mira, desde el 2017, después de lo que hicieron ellos, creo que ya hay un antes y un después, ¿no? Y esas elecciones también lo demuestran. Entonces, allí, Chema, tienes que tú ver, ¿no?, y tu público, de que los profesores tienen una presencia muy importante, muy importante en todo esto. No se los debe mirar como que es parte solamente de ese triunfo, sino son un elemento importante. Y lo otro que tienes que ver es que, como te decía, ellos ya han formado lo que es, como no todos tienen una posición dentro del FENATE, entonces su aparato, su brazo político es el Frente Político Magisterial, que ellos ya tienen y han formado parte de un Frente a su vez, que lo han llamado Frente por la Democracia, algo así, no tengo el nombre, en la que está allí, Juntos por el Perú, Nuevo Perú, está el Frente Político Magisterial y otras organizaciones sociales, ¿no? Los Ronderos también. Los Ronderos, bueno. Estamos asistiendo, quizás, todavía de repente es un poco abrematuro, al nacimiento de una nueva fuerza política, creo yo. Sí, definitivamente. Da la impresión, da la impresión por tu informe y por las cosas que están saliendo en los medios. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. No, a ti, Chema. Por el informe y por tu concurrencia acá al programa. Gracias, Chema. Seguimos en contacto, hasta luego. Juan Carlos Chamorro, periodista de Sudaca.